hola niños qué tal bienvenidos a clase hoy 8 de noviembre vamos a ver un tema muy importante en español y se trata sobre la autobiografía recuerden niños la autobiografía es el recurso mediante el cual alguien narra la historia de su propia vida cuentan los principales eventos que se destacan en su vida y estos en ocasiones se anotan en orden cronológico vamos a ver un ejemplo y aquí ustedes lo observan en pantalla y vamos a pedirle al estudiante jonathan que lo desarrolle adelante de maestra lugar y fecha de la suerte aunque el problema de trabajar con la parte autobiografía de jonathan urrutia lugar y fecha de nacimiento ciudad de panamá 23 de abril de 2010 nombres de padres y hermanos mi padre mi padre se llama wendolín y jonathan tengo un hermano y se llaman guau en lugar de presidencia de la cabina ciudad san lorenzo descripción física soy de estatura media cabello oscuro piel morena ojos grandes descripción subjetiva mi risa es en tanto hablar comida preferida macarrón con leche pasatiempo escuchar música y en tanto hablar de la escuela con buena calificaciones al grado en que estoy Recursos familiares. Recursos familiares. Paseo a la finca. Muchas gracias. No, me falta una maestra. Acontecimientos que más han marcado mi vida. Natación maestra. Guau, qué linda. Qué linda autobiografía de el estudiante Jonathan Urrutia. Muchas gracias, Jonathan, por aportar a esta descripción que él lo ha hecho aquí, ¿verdad? Con este recurso que tenemos. Ustedes lo observan en pantalla y él ha dado su autobiografía correcto de él mismo. Y ustedes observan cada punto. Él lo ha desarrollado. Nos vemos, niños, en la próxima clase. Dios me los bendiga. No.